Estamos hablando de llenar los vacíos emocionales. El vacío emocional mío, yo llegué a ser así de gorda, obesa, porque mi mamá murió cuando yo tenía nueve años. Entonces, después de la muerte de mi mamá, así fue como yo me desquité con la comida. Y leí en tu libro, y ahí fue que me identifique tanto, que tú sentías que casi no podías compartir con tu papá, y los pocos momentos que compartías... Era la comida. Entonces, mi papá me aplaudía y yo sentía que ese era amor de papá. Entonces, yo empecé a relacionar inconscientemente, ¿verdad? Porque yo creo que uno nunca llega a estos extremos conscientes. Yo empecé inconscientemente a desarrollar un apego y una conexión entre la comida y el amor de papá. Entonces, yo comía, comía, comía para sentir que estaba siendo amado, que estaba siendo querido, que mi papá me estaba haciendo... Me estaba aplaudiendo, me estaba queriendo. Porque muchas veces, pues, en los actos culturales del colegio, yo salía y yo buscaba a mi papá todo el tiempo y mi papá nunca estaba. Y yo no lo culpo, ojo. Él estaba trabajando para darnos de comer a nosotros. Pero como jovencito yo trataba de cubrir todas esas carencias por comida. Y yo descubrí, después de los años, y yo me imagino que mucha gente que nos está viendo, lo está pasando en este momento. No te sientas que eres la única, no te sientes que eres el único. Yo pienso que el primer paso está en reconocerlo. Yo creo que la comida, la gordura, la obesidad, es una adicción. Es una adicción como el alcoholismo. Y lo primero que hay que hacer es reconocerlo, es sentarse uno y sincerarse con uno mismo. Pero esto viene, ya que tú estás hablando de mamá. Yo luego me volví nutricionista y he estudiado por muchos años este tema porque me obsesioné, no con querer ayudar a la gente porque sé lo que se siente. Sé lo que se siente llegar a un avión y que te vean con cara de asco, con cara de que no te sientes al lado. Sé lo que se siente apestar y que la gente te diga, hueles feo, hueles a grasa. Y uno sentir de que uno quiere, pero no puede. Entonces yo me obsesioné con la idea de transformar a las personas. Dice, el hambre es algo totalmente fisiológico. Es la herramienta que tiene tu cuerpo para pedirte nutrientes necesarios para funcionar, para sobrevivir. Cuando tienes hambre emocional, ansiedad o apetito, esa comida que te provoca... En realidad está ligada a un recuerdo, a un momento de placer, de paz, de felicidad que te brinda ese bocado en particular. Es decir, si tenemos una pérdida, ¿verdad? Un familiar se nos muere en el caso tuyo. Tú estás buscando en ese pedacito de papa o en esos tacos o en ese perro caliente. Estás buscando llenar eso. Ese placer momentáneo. Momentáneo. Pero amigos, el vacío emocional. Y una de las cosas que yo estaba diciendo es que todo ese vacío emocional y tú das unos pasos en el libro en cómo seguirlo y de verdad que les recomiendo a todas las personas que tengan problemas alimenticios. Todo lo que tú dijiste en ese libro, yo te juro que fueron muchas de las cosas que yo usé para poder superar el problema que yo tenía con el peso que batallamos el resto de la vida con él. Porque todavía hoy día yo sigo batallando con el peso. Y la gente pregunta, que dice, por ejemplo, si usted está en este momento y dice, pero es que yo no tengo voluntad. No nacemos con voluntad. La voluntad es un músculo que se hace a través del hábito, que se educa a través de la repetición constante. O sea, yo odio hacer ejercicio, se los confieso. Yo odio parar mi ejercicio, tener un trainer que esté ahí intenso poniéndome a hacer ejercicio. No me gusta. Pero lo hace. Lo he aprendido a hacer y he aprendido a negociar con mi gordito. Y digo, ok, tú quieres comerte una pizza una vez a la semana, unos tacos, unos topos. Entonces digo, si te quieres comer la alcapurria, entonces tienes que hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana, ¿verdad? Para que te puedas dar esos lucros. Y tú sabes que todo eso que tú has aprendido, todo eso que has hecho, DM5 te ha llevado a motivando a otros, transformando vidas. Has creado un imperio.